Mira, valerosos, y ya que estamos, os quería explicar una cosa muy importante. Os quería explicar que mi instrumento es mi voz. Hay muchas personas que no conciben la voz como un instrumento, pero realmente lo es. Además, es un instrumento uno de los más difíciles, porque depende de tu estado de ánimo, depende de tu salud, depende de muchísimas cosas. Cuando tienes un instrumento externo a tu cuerpo, es un instrumento que puedes cambiar las cuerdas, que puedes acuinar, que puedes dejarlo en un lugar protegido, con una funda, pero cuando tu instrumento es tu voz... Esperad, que está sonando música, ¿eh? Claro que sí, como tiene que ser. Pues como os decía, cuando tu instrumento es tu voz, lo que sucede es que la tienes que cuidar muchísimo. Aquí, en la garganta, también tenemos las cuerdas vocales. De hecho, ya os hablé de ellas en otro vídeo, que tuve un pequeño gran problema, pero afortunadamente casi, casi solucionado. Pues aquí tenemos cuerdas, no tenemos clavijas, pero bueno, practicando podemos conseguir aquí. Muchos ejercicios y con un estado de ánimo tranquilo, con un cuidado de la voz, con un cuidado de la garganta, con un cuidado de todo lo que pasa por aquí, tanto sean bebidas como sea comida, que todo sea bastante sano y lo suficientemente natural. Como para que tu instrumento esté bien. Es como cuando limpias la guitarra o como cuando limpias las teclas del piano para que los aceites de los dedos no se queden ahí impregnados. Pues lo mismo, el cuidado de tus cuerdas vocales. Mi instrumento es mi voz.